Buenas noches España, buenas tardes América, Argentina, Venezuela, Colombia, México, Ecuador, Estados Unidos y por supuesto la madre patria España unidos en esta nueva edición de los webinarios educativos tercera edición educación financiera pura y dura para ustedes esta noche con un gran invitado Javier Lorenzo nos acompaña esta noche desde España buenas noches Javier hola muy nos marca el camino un tema muy interesante esta noche vamos a aprender mucho de la mano de Javier Javier tiene mucha experiencia vamos a describir su currículum su hoja profesional dentro de poco agradecerles a todos ustedes por estar acá en esta nueva edición sean todos ustedes bienvenidos justamente aquí vamos a hablar de Javier el ex director y fundador de la escuela de trading J. Lorenzo Trading es un sitio web verdad Javier jlorenzo trading.com eso es sí ok muy bien bueno Javier es un apasionado de los mercados financieros ligado a este mundo desde el año 2008 mira que empezamos más o menos por la misma época entonces tú empezaste más o menos cuando arrancaba la crisis subprime verdad justo o sea yo en octubre de 2008 hice mi primer trade aunque no tuvo ninguna relación realmente con con la crisis subprime yo empecé a operar con futuros del IBEX 35 y el DAX 30 pero pero bueno sí pues esa época con 19 años empecé bueno imagínate y mala época ahora para empezar porque acuérdate que los mercados se desplomaron a partir de ahí hasta marzo del 2009 no pero bueno esa es otra historia como decíamos ligado Javier desde el año 2008 y dedicado cada día al aprendizaje y conocimiento de los mercados tiene un diplomado en ciencias empresariales y posgrado de experto en bolsa de mercados financieros ha realizado más de 600 conferencias y seminarios de trading y mercados financieros por toda España y varios países de Latinoamérica como Perú, Chile, México además es colaborador con artículos de análisis de opinión en la sección de bolsa y mercados de Valencia Plaza es invitado habitual en radio inter economía en los programas cierre de mercados y mercado de divisas y también colabora habitualmente con webinars de formación en Rankia que es uno de los sitios más visitados en España tremendo currículum Javier buenas noches entonces nuevamente tu saludo para todas las para todos los asistentes pues si nada muchas gracias por la presentación y nada vamos a tratar este tema del market timing un tema que desde mi punto de vista y por mi forma de entender los mercados es es clave es muy necesario no para para saber sobre todo el momento en el que nos encontramos y apoyarnos en eso a la hora de tomar nuestras decisiones de inversión porque nada más un par de un par de cositas adicionales antes de cederte ya la pantalla y el micrófono totalmente Javier agradecer a nuestro sponsor cif pro cif punto pro es su página web es el centro de estudios y inversión financiera por favor visiten su página web ahí están los números de teléfono y el correo electrónico ellos tienen interesantes servicios de capacitación en inversión financiera justamente no gracias a ellos nos permiten que tengamos una plataforma para 500 asistentes y podamos alojar cómodamente a todos los espectadores en estos webinarios gracias a cif un disclaimer una aclaración todo lo expuesto en esta presentación se ha realizado con fines educativos exclusivamente nada de lo dicho aquí puede considerarse como recomendación de compra o venta de valor alguno no se olviden de visitar nuestro canal en youtube para que estén siempre actualizados con los nuevos webinarios que estamos haciendo intensamente esta temporada uno o dos por semana al final pondremos el link para que puedan suscribirse a nuestro canal sin más entonces te cedo a ti la pantalla y el micrófono mi querido Javier para que empieces genial perfecto pues muchísimas gracias vamos a arrancar se ve bien la pantalla si perfecto 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 bien pues nada buenas noches a todos en primer lugar agradeceros sobre todo la asistencia no estar aquí tanto a la gente pues de américa como a la gente de españa sobre todo en españa lo que ya es una hora un poco más tardía pero bueno aquí os dejo mi cuenta personal de twitter vale a robajo tal lorenzo trading donde publicó ideas análisis relacionadas con el mundo del trading de la bolsa de los mercados financieros para que podáis conocerme un poquito mejor y bien en el webinar vamos a hablar pues del market timing desde desde varias vertientes vamos a ver por un lado indicadores de market timing es decir muchas veces lo más relevante no lo que todo el mundo pues utiliza o se apoya a tomar sus decisiones pues acción del precio análisis técnico análisis fundamental seguimiento de noticias que obviamente eso es importante hay que estar ahí yo soy un fiel seguidor de la acción del precio del análisis técnico más que del fundamental pero luego hay otra parte luego hay una parte que muchas veces olvidamos que muchas veces no tenemos en cuenta que es el market timing el momento en qué momento nos encontramos que como traders como inversores cuál debería ser nuestra predisposición de cara al mercado cuál debería ser la opción más probable estadísticamente hablando no que es lo más probable que el mercado suba el mercado tire hacia arriba que el mercado vaya al alza o que el mercado vaya a la baja eso al margen de encontrar puntos de entrada o salida hay un por decirlo así un trasfondo del mercado una una parte que no vemos y que es muy importante que conozcamos que es muy importante que tengamos en cuenta para como ya digo tomar nuestras decisiones vale primero si tuvo un poco yo dentro de mí mi cartera global de inversión tengo cuatro digamos que se divide en cuatro patas nuevo en cuatro puntos por un lado os cuento brevemente vale por un lado está la parte de la parte de operativa de corto plazo operativa de swing trading que la hago sobre los principales índices bursátiles europeos y de eeuu y sobre el mercado forex sobre el mercado de divisas luego por otro lado está la parte de acciones de renta variable vale cartera de medio y largo plazo con acciones de renta variable de compañías ya sean de eeuu ya sean europeas vale y en esta parte es la que trabajo mucho dos digamos que tiene dos bases el market timing el momento del mercado y la fuerza relativa que también veremos en este webinar luego por otro lado tengo una estrategia que trabajo en gráfico mensual es decir de largo plazo sobre etf es de los principales super sectores de eeuu vale y luego por otro lado estaría una estrategia también de largo plazo sobre índices de acuerdo sobre ahora mismo por ejemplo en esa estrategia de largo plazo sobre índices estaría posicionado al cista en el nasdaq 100 para que os hagáis una idea vale luego daré unas pinceladas sobre ello pero voy a centrar en la parte de como decía del market timing y de la fuerza relativa bien como bien indica el título de este webinario el market timing es lo que nos va a marcar el momento en el cual estadísticamente hablando y analizando el comportamiento anterior del mercado en situaciones similares a la actual nos interesa estar dentro del mercado o estar fuera de él o nos interesa estar posicionados al cistas o posicionados bajistas así como también si nos interesa cubrir nuestra cartera porque ya estamos dentro del mercado vale es decir lo que vamos a medir con el market timing es la salud del mercado si el mercado goza de buena salud por los indicadores de market timing que vamos a ver la salud del mercado es buena nosotros deberemos tener una predisposición al cista deberemos pensar en posicionarnos largos posicionarnos al alza en cambio si el mercado tiene dudas del mercado pues eso la salud del mercado no es buena nosotros nuestra predisposición deberá ser bajista y esto lo vamos a medir ya digo con varios indicadores que voy a ir comentando en el desarrollo del webinario vale cualquier duda que tengáis cualquier consulta la podéis comentar a través del chat y en la parte final pues las veremos no y la resolveremos un poco para para todos los compañeros que siempre puede venir muy bien vale entonces como os decía además de la acción del precio ondas de elio cada uno tendrá su forma de interpretar el mercado su forma de hacer un seguimiento del precio pero ya digo además de de esto o cualquier otra forma de analizar que tengamos como os decía debemos tener una predisposición a la hora de enfocar nuestras entradas vale bien vamos a empezar con esos indicadores de market timing que indicadores yo particularmente de mis casi 12 años de experiencia sigo para conocer esa salud del mercado pues bien son los siguientes en primer lugar un indicador que a lo mejor conocéis que os suena el bix el índice bix de volatilidad con el bix lo que medimos es obviamente la volatilidad pero la volatilidad mide el miedo la incertidumbre cuando el bix de volatilidad está en niveles altos en el mercado quiere decir que hay miedo que hay incertidumbre que hay dudas y las dudas la incertidumbre no gustan a las manos fuertes a las manos importantes a los grandes no gustan entonces cuando la volatilidad sube estadísticamente hablando el mercado va a tener más probabilidad de bajar de caer porque las manos fuertes del mercado ante esas dudas ante esa incertidumbre prefieren vender prefieren salirse del mercado y esas ventas obviamente provocan caídas ¿vale? el bix de volatilidad yo lo sigo de dos formas os cuento por aquí en primer lugar obviamente esto es el gráfico del bix ¿vale? esta es la plataforma TradingView este es el gráfico del bix el índice de volatilidad que se mide sobre el ST500 y fijaros que si medimos el histórico del bix sobre todo desde el año 2009 ¿no? aquí lo que comentábamos al inicio del webinar esa caída de Lehman Brothers esa crisis subprime caídas bruscas de septiembre de 2008 hasta marzo de 2009 ¿no? que el mercado ahí pues ya hizo zona de mínimos vemos aquí como hubo un bix muy alto ¿vale? si nos quedamos ya con el el actual bueno el el recientemente finalizado ciclo alcista ¿vale? porque no olvidemos que el ciclo alcista que arrancó en marzo de 2009 acabó con las caídas de febrero marzo ¿no? cuando el mercado corrigió esa forma tan brusca por todo el tema del COVID-19 vemos que el bix yo lo divido en tres fases o en tres rangos cuando el bix está por debajo de 20 fijaros aquí que voy a marcaros otra franja ahí cuando el bix está por debajo de 20 es decir todo esto de aquí el mercado no tiene miedo no tiene dudas no existe la incertidumbre por lo tanto el mercado subirá o estadísticamente hablando va a pasar la mayor parte del tiempo subiendo por lo tanto nosotros en nuestro trading en nuestras inversiones sabiendo que el bix está en un nivel tan bajo en un nivel es pues ya digo por debajo de 20 deberíamos tener una predisposición alcista deberíamos la mayor parte de nuestras operaciones hacerlas al alza ¿por qué? porque estadísticamente acertaremos más veces de las que fallaremos y esa es una de las premisas fundamentales del trading yo debo conseguir acertar más veces de las que fallo esa es una y luego obviamente la segunda es ganar más dinero con las operaciones que acierto del que pierdo con las operaciones que fallo obviamente son las dos premisas fundamentales a la hora de hacer trading esto hay que tenerlo 100% claro y esto yo se lo digo a mis alumnos constantemente y es algo que repito mucho un problema que tiene la mayoría de pequeños inversores ¿no? que nosotros aquí todos somos pequeños inversores a la hora de hacer trading es que tenemos la necesidad o nos auto imponemos la presión de cada vez que hacemos una operación tiene que salir bien cada vez que entramos al mercado hay que ganar dinero no no tiene por qué ser así lo que hay que encontrar es un método unas pautas a seguir con las cuales vuelvo a repetir y esta frase la voy a decir dos mil veces esta noche o esta tarde yo tengo que conseguir unas pautas que me permitan acertar más veces de las que fallo y apoyarnos en el VIX y entender que cuando el VIX está por debajo de 20 lo más probable es que el mercado tire hacia arriba es un punto importante ¿no? nos ayuda a medir el momento el timing del mercado un VIX bajo no hay dudas no hay incertidumbre no hay miedo predisposición mayor alcista mayor probabilidad de éxito entrando al mercado al alza ¿vale? siguiente nivel siguiente escalón siguiente rango entre 20 y 30 vemos que el nivel de 30 en el ciclo alcista que hemos vivido aquí tenéis las flechas rojas se ha comportado como una resistencia importante del VIX ¿lo veis? frena en 30 en torno a 30 lo mismo en marzo de 2011 lo mismo en octubre de 2014 lo mismo en enero de 2016 y lo mismo en diciembre de 2018 ¿vale? es decir cuando el VIX rompe el nivel de 20 entra el miedo entra la incertidumbre entran las dudas ahí nosotros lo que debemos de hacer es pues frenar y si tenemos ahora luego lo veremos en la parte de cobertura de cartera ¿vale? pero si tenemos posiciones alcistas o compradoras podemos cubrir nuestra cartera que ahora explicaré personalmente cómo lo hago yo y también eh tenemos que empezar ya a plantearnos o a pensar en esa predisposición bajista ¿no? porque se incrementa el miedo se incrementan las dudas se incrementa la incertidumbre y hay que con cuidado y luego estaría el siguiente nivel que es entre 30 y 50 o 45 o 50 ahí en estas zonas de aquí cuando el VIX sube tanto aquí 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 y aquí nuestra predisposición sí o sí debe de ser bajista ¿por qué? porque cuando hay mucho miedo cuando hay tanta incertidumbre el mercado las manos fuertes como os decía antes lo que van a querer es abandonar lo que van a querer es salirse del mercado no quieren incertidumbre ellos quieren seguridad tranquilidad y con un nivel de volatilidad tan alto el mercado la renta variable no se la va a dar por lo tanto prefieren vender salirse del mercado entonces al vender es cuando vienen las caídas ¿vale? y luego tendríamos un cuarto nivel que ni lo tengo en cuenta porque se ha dado solo dos veces en la historia que sería que el VIX se pone por encima de 50 que eso ya pues ya digo ahí ya es un sálvese quien pueda ¿no? eso ahí es cuando vienen las recesiones económicas ahí es cuando vienen las caídas bestiales en las cuales no hay frenos y el mercado se va completamente a pique ¿no? bueno pues ahí ya ya cada uno yo aquí tengo dos lecturas hay gente que dirá Javier pues pues vale pues como el mercado se va a ir a pique me pongo bajista ¿no? y ya está y gano dinero como aquí sí dicho así parece muy sencillo pero cuando el el VIX se va a niveles tan 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 altos tenemos un problema y es que la gestión del riesgo es prácticamente imposible de llevar ¿por qué? lo hemos vivido muy recientemente porque en estas caídas o sea bueno en estas VIX tan alto caídas del mercado hemos tenido días de más 8% más 10% menos 12% más 7% menos 9% con ese nivel de volatilidad es imposible gestionar el riesgo y yo particularmente cuando me es imposible gestionar del riesgo lo que prefiero hacer es estarme completamente quieto no hacer absolutamente nada porque haga lo que haga mis stop los van a saltar voy a tener problemas psicológicamente me va a costar mucho mantenerme en el mercado y no tener miedo de la operación que acabo de hacer no tener dudas de lo que acabo de hacer entonces yo personalmente Javier Lorenzo prefiero no estar dentro del mercado en esos niveles tan extremos de volatilidad ¿vale? claro lo que sería el VIX y digamos sus tres escalones por debajo de 20 entre 20 y 30 y entre 30 y 45-50 ¿vale? para que esto no sea simplemente porque lo dice Javier y ya está vamos a comparar el comportamiento del VIX con el con el SP500 y aquí podemos ver me voy a ir acercando ¿vale? en el tiempo como por aquí veis la caída brusca y aquí se puede aquí se puede empezar a apreciar ¿vale? a ver es complicado apreciarlo así pero aquí la veis también esta caída ¿vale? sobre todo voy a irme a gráfico semanal a ver si lo veis mejor cuando hay subidas del VIX no se aprecia muy bien pero fijaros aquí cuando hay subidas del VIX subidas importantes ¿vale? ¿veis? subida del VIX importante el mercado corrige subida del VIX hasta 30 el mercado corrige subida del VIX importante el mercado corrige subida del VIX importante que el mercado corrige ¿lo veis? generalmente cuando el VIX incrementa la volatilidad el SP500 siempre hace correcciones ¿vale? no a este nivel de 2008 2009 o al nivel que ha pasado en febrero marzo pero sí pues correcciones a veces mayores a veces menores correcciones de un 10 un 15% del mercado ¿vale? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo la idea? del VIX como primer indicador mira aquí si posiblemente se vea bien ¿veis? VIX hacia arriba corrección VIX hacia arriba corrección en cambio todo el tiempo que el VIX se mantiene por debajo de de 20 el mercado sin sobresaltos ¿vale? va tirando hacia arriba ¿de acuerdo? Javier que interesante perdona que te interrumpa que interesante lo que lo que comentas sobre todo con un ejemplo tan reciente como fue la caída de marzo por el COVID-19 en realidad los movimientos bruscos te destrozan cualquier tipo de de gestión de riesgo ¿no? como tú mismo dices subidas de 12% caídas de 15% o sea son movimientos totalmente insanos totalmente descontrolados entonces obviamente no puedes no puedes no puedes estar tranquilo con un mercado tan violento y el VIX lo marca claramente sin embargo intuyo en tus palabras que si hay que quedarse fuera cuando el VIX está sobre esos niveles ¿no estamos implícitamente también perdiendo el mejor timing posible para comprar en el piso y aprovechar todas esas caídas? pues mira eso con el ahora vamos a ver el indicador ADN ¿vale? lo vamos a trabajar también y vamos a ver que ese ese indicador complementario con el VIX nos va a dar la señal de entrada ¿vale? lo vamos a comentar ahora porque claro el problema de esto es que vale vemos que el VIX sube sube, 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 sube pero ¿cómo sabemos dónde está el techo? es decir ¿dónde está el voy a quitar esto ya ¿vale? ¿dónde está el máximo del VIX? ¿cómo sabemos que no con esa volatilidad no nos hace un pues eso una caída pero a los dos días vuelve a hacer esto? o el propio mercado ¿no? es decir ¿cómo adivinamos el mínimo 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 o el máximo máximo máximo? como desde mi punto de vista eso es complicadísimo por no decir imposible con el ADN vamos a ver en qué punto ya está cambiando el mercado digamos ya nos perdemos obviamente el inicio de la subida porque pues adivinos no somos pero vamos a ver que podemos decir vale ahora es buen momento el mercado digamos que ya se ha saneado ¿no? ya se ha curado de este virus en este caso valga la ejemplo mejor imposible ¿no? de este virus que había venido parece que el mercado ya se ha curado es buen momento ¿vale? luego lo voy a lo voy a explicar con otro indicador ¿vale? por aquí bueno no sé si si respondiendo alguna pregunta que me pongan por el chat o mejor lo dejamos para el final lo que prefiráis bueno hay una pregunta básicamente que te te dice si es que el ERSI es un indicador también de market timing sí sí eso es lo justo de la pregunta que he visto no el ERSI para nada es un indicador de market timing el ERSI es un indicador de fuerza relativa y como indicador de fuerza relativa ¿vale? lo que nos va a marcar es la sobrecompra o la sobreventa del mercado y un mercado se puede pasar eternamente sobrecomprado o eternamente sobrevendido cuando digo eternamente es un decir pero vuelvo a lo mismo no sabemos cuándo va a salir de esa sobrecompra o de esa sobreventa entonces al final timing no nos está dando ¿vale? ¿de acuerdo? bien continuo ¿vale? continuo con el siguiente indicador tengo por aquí la línea avance-descenso del NAISI y el indicador ADN ¿vale? son los dos siguientes vamos a verlos aquí en este gráfico en este gráfico tenemos esta raya azul que veis aquí que se mide de 0 a 100 con niveles de 80 y 20 es el indicador ADN ¿vale? y esto que veis aquí es las barritas las velas japonesas así doradas es la condición del NAISI ¿vale? para quien no lo conozca el NAISI es la media ponderada de 3.700 empresas aproximadamente del mercado de EEUU ¿vale? como el SP500 es la media ponderada de las 500 empresas con mayor capitalización bursátil de EEUU pues el NAISI es la media ponderada de las de 3.700 empresas del mercado americano del mercado de EEUU y esta línea negra que veis aquí es se conoce como la línea avance descenso lo que nos marca es las mismas 3.700 empresas del mercado americano pero esto es una media no ponderada ¿qué quiere decir que una media es no ponderada? que todas las empresas todos los valores que la componen tienen el mismo peso el mismo valor en esa media Microsoft Apple Facebook Amazon son las empresas más grandes y luego tenemos empresas más pequeñas pues en esta línea negra todas las empresas sean grandes o pequeñas tienen la misma importancia tienen el mismo peso esto ¿qué quiere decir? que cuando la línea avance descenso sube más que el NAISI quiere decir que en el mercado en estos momentos hay más empresas subiendo que bajando y eso quiere decir que el mercado goza de buena salud cuando pase lo contrario que sube más el NAISI que la línea avance descenso es decir que hay una divergencia entre el NAISI y su línea avance descenso ¿qué querrá decir? todo lo contrario que el mercado está subiendo pero de forma artificial está subiendo única y exclusivamente porque las grandes empresas que pesan más que tienen mayor ponderación están tirando del mercado del mercado y eso no es buena señal porque el mercado tiene que subir en conjunto en consonancia cuando son sólo unas pocas las que suben sí veremos que los principales índices suben pero quiere decir que les queda poca gasolina quiere decir que les queda poco recorrido alcista porque esto es un efecto dominó cuando la mayoría caen las pequeñas caen al final acabarán arrastrando a las grandes y llegará un momento por lo tanto que el mercado empezará a caer ahora mismo en este instante viendo la línea avance descenso ¿qué diríais? que estamos en un buen momento en un buen timing por el indicador por la línea avance descenso o que no ¿qué está subiendo más? ¿la línea avance descenso o el NYSE? la AD o el NYSE que veis que sube con más fuerza en los últimos días la línea avance descenso ¿no? por lo tanto estadísticamente hablando en estos momentos en este la situación actual el mercado goza de buena salud estadísticamente hablando hay más probabilidades de que siga subiendo que de que caiga ¿eso quiere decir que no va a caer? no. Eso quiere decir, repito que lo más probable es que continúe subiendo pero en trading hay ocasiones que se va a dar lo menos probable me da absolutamente igual no me preocupa ganar o perder dinero en este momento pero yo siempre voy a hacer lo mismo porque con el paso del tiempo ganaré más veces de las que perderé no hay más ¿de acuerdo? y luego está y luego está para mí el indicador más importante que es este el indicador ADN el indicador ADN se mide de la siguiente forma cuando el precio está por encima de 80 el mercado goza de buena salud el mercado va a tirar hacia arriba estamos en un impulso al cista en el momento que el mercado pierda nivel de 80 es cuando empiezan las dudas y digamos que el mercado pues se resfría se constipa empieza a tener problemas pero bueno puede ser que pierda 80 pero luego lo vuelva a recuperar como por ejemplo paso aquí y no pasa nada cuando el mercado pierde 50 ya la cosa es un poquito más peligrosa y vemos que aquí el mercado perdió 50 y vemos que hubo ahí una pequeña corrección vemos aquí que el mercado perdió 50 y que aquí hubo una pequeña corrección pero bueno al final acaba aguantando y acaba sobreviviendo pero cuando el mercado ya cae más y pierde 50 y pierde 20 es que nos vamos a pique ahí ya no hay quien lo salve ¿vale? no, no es tan drástico pero empieza ya el miedo ¿qué pasó en febrero? pues que el mercado empieza a caer y cae el mercado cae, 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 cae y el indicador ADN va cayendo y cayendo y cayendo y pierde 50 ya está ya está pierde 20 y pierde 20 y 20 y 20 y pierde y pierde ¿vale? el mercado sigue cayendo con esta caída en picado que es como un cuchillo yo explicando a vosotros cómo narices puedo saber dónde está el suelo dónde va a hacer el mínimo este mercado ¿cómo adivino eso? ¿cómo consigo leer que el mercado va a hacer mínimo 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 hoy? o ayer o mañana ¿cómo puedo saber eso? ¿alguien? ¿alguien tiene una bola de cristal mágica que pueda adivinar exactamente dónde está el suelo? bien pues ahora os digo yo ¿qué tengo que hacer entonces? muy fácil esperar a que el indicador ADN recupere más 20 recupere el nivel de 20 en ese momento que sería aquí 26 de marzo aproximadamente yo ya puedo entrar al cista pero Javier de aquí a aquí no te lo has llevado ya lo sé es que yo no sabía dónde estaba ese suelo ¿vale? os voy a poner el gráfico del SP500 para que veáis qué pasó o cuándo sería digamos el cuándo sería digamos el punto del 26 de marzo que sería el día que por el indicador ADN nosotros hubiésemos abierto la 2 esto es semanal me voy a diario ¿dónde está el 26 de marzo? aquí lo veis ahí 26 de marzo no está mal ¿no? ¿dónde hay que firmar? para entrar para haber entrado en el SP500 en 2500 2500 y pico puntos ¿ok? ¿a quién le hubiese gustado abrir largos en 2500 500 y pico 2600 puntos si queréis del SP500 y mantenerlo hasta el día de hoy? yo creo que a todos ¿no? pues eso es gracias al indicador ADN el indicador ADN que preguntáis por ahí en TradingView no está pero pero yo puedo directamente hacer así copiar y creo que puedo enviarlo por aquí a el chat confirmadme por favor que lo tenéis en el chat y así ya a partir de hoy todos podéis seguir tanto el indicador ADN como la línea avance descenso y apoyaros en él para vuestros análisis para vuestro entendimiento del mercado lo que queráis como si no queréis volverlo a ver nunca más ahí ya lo dejo en vuestras manos ¿vale? pero yo particularmente es un indicador no voy a decir que sea el santo grial la bala y tal porque eso no existe ni existirá nunca pero es un indicador que mide muy bien la salud del mercado ¿vale? y creo de verdad que apoyaros en él para vuestra toma de decisiones puede ser muy importante en este caso por ejemplo por aquí Jaime hace una muy buena pregunta imagínate que el indicador ADN no llega a 20 ¿vale? sería aquí ¿no? en agosto de 2019 no llega a 20 en ningún momento ¿qué hacemos? pues en este caso como ha caído y ha perdido o sea pierde 50 pero no llega a perder 20 ¿cuándo entramos? al recuperar 50 es decir nosotros vamos a escalones digamos que vamos por fases ¿vale? ¿de acuerdo? esto ya depende mucho de la forma particular de cada uno de operar ¿vale? porque luego os voy a comentar por ejemplo cómo cubrir una cartera que es siempre alcista ¿vale? es otra cosa diferente que también vamos a utilizar el indicador ADN para ello ¿vale? o sea que depende mucho de la persona esto también lo digo de forma genérica ¿eh? desde mi punto de vista en el mundo del trading en el mundo de los mercados financieros no existe el sistema perfecto la estrategia perfecta la herramienta perfecta ¿por qué? porque somos los traders los que hacemos buenas a las estrategias ¿cómo? acoplándonos a ella conociéndolas trabajándolas practicando con ellas y si nos sentimos cómodos es una buena herramienta si no nos gusta no nos aclaramos mucho no nos acaba de convencer olvidaros de ella no sirve pero no es que la herramienta no sirva es que a mí personalmente como trader como individuo esa herramienta no me ayuda pues ya está pues la borro de mi lista si es que no hay más de verdad os lo digo yo puedo tener un sistema de estrategia perfecta que a lo mejor se la enseño a otra persona y a esa persona no le gusta no le convence no se siente cómodo no sabe trabajarla no... ¿vale? esto que lo tenéis en cuenta cada persona somos un mundo y cada... y por lo tanto cada una somos un trader diferente ¿vale? de acuerdo a la idea con el ADN de la línea de avance de descenso perfecto y luego tendríamos un complemento ¿no? un par de complementos que serían el indicador miedo y codicia de la CNN Money ¿vale? de la sección económica de la CNN la cadena americana esto simplemente pues es un un termómetro ¿no? lo llamo yo ¿dónde está? a ver a ver si puedo un segundo aquí indicador miedo y codicia Fear and Greed de la CNN muy simple lo ideal de este indicador cuando se acerca a niveles al rojo digamos es que miedo extremo cuando se acerca a niveles de 100 codicia extrema lo ideal para nosotros es que esté más o menos por donde está ahora zona neutra o zona positiva eso sería lo ideal para nosotros fijaros que este indicador se compone de o sea este termómetro se establece en base a 7 variables ¿eh? no os penséis que esto coge una persona y pone el termómetro donde le apetece no sino que hay varios indicadores entre ellos varios de esos indicadores son de Market Timing ¿veis? Market Momentum o tenemos Market Volatility VIX ¿veis? este termómetro se apoya en varios de los indicadores que hemos comentado ya entonces nos sirve pues un poco de referencia de guía para decir vale miedo extremo vale codicia extrema avaricia extrema pues los extremos no son buenos para los mercados nos gusta la zona neutral la zona tranquila la zona de caldo ¿vale? y luego por último dentro de hay indicadores de Market Timing hay miles ¿eh? yo si estoy poniendo pues algunas referencias que creo que os pueden ser útiles ¿vale? y luego tendríamos el ratio VIX VXV ya hemos hablado del VIX pues este ratio lo que hace es comparar el VIX que es la volatilidad a un mes del SP500 con el VXV que es la volatilidad a tres meses del SP500 ¿y esto cómo se mide? pues muy simple tenemos aquí esto VIX VXV que os voy a dejar también el enlace en el chat para que podáis disponer todos de él ¿vale? y simplemente muy sencillo cuando el VIX VXV está por debajo de uno calma paciencia tranquilidad el mercado va a subir oh perdón 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 estadísticamente hablando lo más probable es que suba aquí afirmaciones rotundas no se pueden hacer jamás ahora ¿cuándo utilizo yo el VIX VXV? cuando supera uno cuando se coloca por encima de uno ya estoy atento ¿para qué? porque cuando rompe uno a la baja es decir cuando cae está por encima de uno y rompe uno a la baja ahí es cuando yo compro ese es el punto exacto en el que yo entro al cista para eso utilizo yo el VIX VXV cuando está situado por encima de uno y rompe el nivel de uno a la baja compro en este caso pasó aquí aquí 23 de abril pasó un poquito más tarde de lo que vimos en el ADN que el ADN siempre va a ser la clave pero bueno ya sabíamos que a partir de ahí 23 de abril pues era un refuerzo más una idea más de que el mercado estaba recuperándose ya 100% de los problemas que había tenido aquí ¿vale? de estas caídas ¿de acuerdo? esa sería la idea bien perfecto si tenéis alguna duda sobre alguno de los indicadores o genérica de market timing si queréis la comentamos al final ¿vale? si os parece para si no detener la marcha por si hay alguna duda más concreta la vemos al final voy a la segunda parte del webinar imaginar que yo por ejemplo ¿vale? soy una persona que que pues tengo mis ahorros me lo invento ¿eh? en un fondo de inversión del SP500 porque oye yo creo que la bolsa a muy largo plazo a años vista pues hemos visto históricamente que con sus idas y venidas con sus crisis pero siempre va subiendo va yendo a la alza pero claro pues eso por el camino me encuentro con crisis me encuentro con problemas me encuentro con dudas veo caídas bruscas caídas del 15 del 20 del 30% yo no quiero que a mi a mi fondo le afecte eso o quiero que le afecte lo menos posible ¿qué hago? cubrirme cubrir mi cartera o he dicho un fondo de inversión pero imagínate que yo tengo pues eso acciones compradas de forma a largo plazo tengo acciones de Microsoft tengo acciones de Apple tengo acciones de Visa de Mastercard acciones de Walt Disney acciones de yo que sé de lo que queráis vosotros a largo plazo porque creo que son empresas sólidas importantes y que con el paso de los años pues se van a revalorizar pero no quiero que las crisis económicas me afecten o me afecten lo menos posible ¿vale? esas dos opciones y luego hay una tercera opción que simplemente yo quiero aprovechar esto que voy a comentar ahora para operar a la baja para posicionarme bajista en futuros de índices o en CFD cada uno como opere ¿vale? bien pues vamos a ver una forma de aprovecharme de las caídas del mercado bien para cubrir mi cartera o bien simplemente para especular con esas caídas bien para decidir cuándo debo cubrir mi cartera o repito especular con las caídas del mercado pero yo estoy poniendo el ejemplo de cubrir cartera ¿vale? para que me entendáis todos y en qué porcentaje cubrir mi cartera porque no voy a cubrir el 100% de mi cartera voy a cubrir una parte vamos a utilizar dos indicadores de market timing principalmente como ya habéis visto los dos indicadores estrella y en los que más tiempo me he detenido el VIX y el ADN particularmente ¿cómo lo trabajo yo? yo tengo acciones de renta variable compradas ¿vale? acciones de renta variable compradas por ejemplo os pongo esto es un ejemplo simplemente para que lo veáis para la gente pues que todavía no me conocéis o no me seguíais en Twitter yo ayer por ejemplo compré acciones de la empresa Verisign acciones de la empresa Microsoft acciones de la empresa United Health que os he dicho que esto mi cartera de acciones es una de las cuatro partes en las que se divide mi mi cartera global pues el 66% Microsoft y Verisign son empresas software de tecnología software y United Health es una empresa de servicios sanitarios ¿vale? para que veáis pues imaginad día a día que yo quiero cubrir mi cartera ¿vale? imaginad es un ejemplo yo tengo no sé el invento 10.000 dólares para esta cartera y tengo ahora mismo pues 800 en United Health 800 en Microsoft 800 en Verisign y 7.500 en liquidez ¿vale? eso es para que me entendáis el ejemplo que os voy a poner ahora pues yo particularmente cubro el 25-30% de mi cartera es decir actualmente imaginad que tengo 10.000 dólares lo dicho y que tengo invertidos 8.000 pues yo cubriré el 25-30% de mi cartera si el indicador ADN pierde el nivel de 80 y vemos el VIX subir por encima de nivel de 20 ¿vale? ambas a la vez Javier sí correcto ambas a la vez yo particularmente lo trabajo así por ejemplo nos vamos a el ejemplo de la caída actual tenemos que estamos en a ver voy a diciembre ahí a diciembre a gráfico diario perdón y tenemos aquí que el VIX está tranquilito ¿no? está por aquí abajo diciembre enero febrero genial y de repente veo que el día 24 de febrero el VIX cierra por encima de 20 y sí por aquí por aquí por aquí por aquí veo que veis ¡qué casualidad! el 24 de febrero el ADN pierde nivel de 80 vaya hombre ¡qué casualidad! coincide pues ¿yo qué hago? imagina que tengo 10.000 euros invertidos en los mercados pues yo particularmente cogeré y cubriré el 25 o 30% de esos 10.000 euros ¿cómo? haciendo una operación a la baja en este caso pues si mi cartera son todo hemos visto que son índices acciones americanas de Reino Unido de Estados Unidos pues haciendo una operación bajista en el SP500 ¿para qué? para que el valor que pierdan mi cartera mis acciones mi cartera si el mercado sigue cayendo yo lo compense con esa operación bajista en el SP500 de esa forma esas pérdidas pues serán menos pérdidas porque estoy cubriendo mi cartera ¿vale? y luego continúo cubriremos una cobertura mayor es decir ampliaré esa posición bajista en el SP500 si el indicador ADN pierde el nivel de 50 y vemos al VIX subir por encima del nivel 30 pues le voy a los gráficos y veo que el VIX el día 27 de febrero lo veis aquí cierra claramente con esta vela por encima de 30 y a la vez veo que el indicador ADN el día antes ya el día 26 ya ha perdido el nivel de 50 ¿vale? ¿de acuerdo? Javier estamos asumiendo que no cierras ninguna de tus posiciones que tienes liquidez y que con esa liquidez te vas a poner te vas a cubrir comprando entiendo yo un ETF inverso correcto se puede hacer exacto de momento hombre si de mis acciones por mi estrategia por mi sistema de acciones que eso sería otra historia me ha saltado algún stop loss pues me ha saltado y ya está y la acción y la operación de esa acción en concreto se cerraría sin problema pero en principio ya digo puede ser un ETF inverso o puede ser CFDs sobre un índice a la baja yo personalmente lo trabajo así ¿vale? pero esto ya cada uno como prefiere ¿vale? y ya está y una vez llegado ese punto una vez llegado ese punto ya yo cuando el mercado pierde nivel de 20 no es que cubra más es que entonces sí que cierro mis acciones ¿entendéis? ¿por qué? por lo que os he dicho porque ya viene el miedo de verdad ya vienen caídas o estadísticamente hablando ya vienen caídas muy importantes o se prevé eso por lo tanto ya directamente no es que cubre no tengo nada que cubrir porque voy a vender mis acciones ¿entendido? ¿esto? ¿vale? o sea en ese punto te quedas 100% líquido correcto en el momento que llegamos a ese nivel automáticamente me quedo 100% liquidez bueno en 100% en esa cartera de acciones ¿eh? porque por ejemplo yo trabajo un sistema de ETFs en super sectores que siempre estoy invertido el 100% del tiempo y pase lo que pase ¿vale? pero bueno eso también sería otra historia que daría para otro webinario ¿vale? si yo me cubro si yo me cubro o bien con un ETF inverso del SP500 en este ejemplo que estamos poniendo o bien con CCDs sobre el SP500 posicionándome en corto posicionándome bajista ¿vale? ahora ¿cuándo cerraría mi cobertura? pues lo que hemos hablado antes cuando el indicador ADN recupere el nivel de más 80 sin haber perdido el 50 es decir por ejemplo pues aquí lo que hablábamos abro cobertura el 20 de noviembre es un ejemplo ¿eh? y vemos que el 26 de noviembre recupera 80 pues cierro la cobertura y posiblemente con esa cobertura haya perdido dinero porque resulta que el mercado no ha pasado nada no ha tenido ningún problema eso para que me entendáis la cobertura es como un seguro nosotros muchas veces pagamos un seguro médico y a lo mejor yo no tengo que no tengo ningún problema de salud durante años pero estoy pagando el seguro pues esto es lo mismo pago un seguro por si acaso las caídas van a más pero en este ejemplo pues no me ha servido para nada bueno pues no pasa nada ¿vale? para mí para mí sí me preguntan por aquí ¿te es más barato cubrirte con CFDs y ETFs y con opciones? por ejemplo para mí por las entidades con las que yo trabajo y como trabajo es infinitamente más barato pero eso es una cuestión particular eso no es ni mejor ni peor si alguien prefiere hacerlo con opciones porque está más acostumbrado nada con opciones o sea ya digo eso es personal como os he dicho antes cada uno decide ya el cómo trabajarlo ¿vale? lo mismo y luego hay otra cosa muy importante para cerrar cobertura que es la línea de avance de descenso haga un nuevo máximo por ejemplo yo puedo tener una cobertura abierta pero que esta línea de avance de descenso supere el máximo anterior pues en ese caso también cerraría la cobertura aunque el ADN aún no haya recuperado el nivel siguiente pero cerraría la cobertura ¿por qué? porque eso quiere decir como ya os he dicho antes que el mercado goza de buena salud que hay más valores subiendo que bajando y estadísticamente hablando recuperará e irá hacia arriba ¿vale? y luego ya por último lo mismo el indicador ADN pierde nivel de 20 y lo vuelve a recuperar eso sería pues eso algo ya hemos visto que perfecto y que nos vendría genial para el desarrollo del mercado ¿vale? para el desarrollo alcista del mercado ¿vale? os pongo un ejemplo brevemente para que lo veáis ya un ejemplo la cobertura la realizaremos o yo personalmente la realizo a través de CFD sobre índices y dependerá de los mercados que pertenezcan los valores que tenemos en cartera es decir, imaginar os he puesto el ejemplo de valores americanos pero imaginaos que yo tengo tres empresas de Alemania tres empresas de España y dos empresas de Francia pues a lo mejor mi cobertura la tengo que hacer sobre el Eurostox el índice europeo ¿entendéis? ¿vale? ejemplo tenemos una cartera de 10.000 bueno, lo tengo en euros ¿vale? pero 10.000 dólares 2.000 dólares están en liquidez y 8.000 dólares están invertidos en 8 valores 5 americanos y 3 europeos el indicador ADN pierde de 80 al cierre diario y el VIX cierra por encima de 20 al día siguiente o incluso esa misma noche ¿vale? se puede hacer abrimos cobertura del 25% de lo invertido es decir yo tengo invertidos 8.000 euros pues habrá una cobertura de 2.000 euros y lo haremos con una presión bajista en el SP500 denominal 2.000 bueno, 2.000 dólares ¿esto qué quiere decir denominal? por ejemplo con CFDs para quien no los conoce demasiado te puedes apalancar es decir puedes invertir más capital del que realmente tienes en la cuenta entonces como una cobertura no es una operación aislada sino que forma parte de la cartera global yo personalmente esas coberturas las hago sin stop loss ¿por qué? porque yo me voy a centrar en los indicadores yo cuando el indicador ADN me lo marque voy a cerrar esa cobertura y esto no es una cuestión psicológica ¿vale? ¿de acuerdo? entonces yo lo que hago es esa operación de 2.000 euros o 2.000 dólares pues a lo mejor la hago con 500 o 600 o 700 y me apalanco tres cuatro veces ese capital ¿para qué? para no utilizar demasiado dinero en esa cobertura porque como digo la cobertura va a ser algo puntual va a ser algo que no va a durar mucho en el tiempo y yo no quiero tener capital retenido ahí sin poder emplearlo para invertir por lo tanto cojo una pequeña cantidad me apalanco un poco y ya está y hago la cobertura sin ningún tipo de problema ¿vale? ¿de acuerdo? más o menos sé que esto genera un poco de lío sobre todo si no lo hemos trabajado nunca pero sobre todo a mí lo que me interesa de verdad de este webinar es que os quedéis con ¿cuándo es buen momento para estar largo? ¿cuándo es mejor momento para estar corto? ¿cuándo es buen momento para interpretar que el mercado puede caer de forma brusca? ¿cuándo es buen momento para interpretar que esas caídas bruscas han finalizado? y creo que realmente pues lo que venía a ser el webinar ¿no? el timing el momento en el que nos encontramos ¿en qué momento nos encontramos? pues con lo que hemos estado comentando eso nos lo marca ¿vale? ¿de acuerdo? bien y ya por último tercer apartado ¿no? de este webinario quiero hablar de la importancia de comprar lo más fuerte es muy importante es muy importante que sepamos en todo momento que índices que sectores y que acciones o valores son los más fuertes en este momento en este momento porque estadísticamente lo más fuerte a corto y medio plazo lo va a hacer mejor no sé si de hoy para mañana pero de hoy a dos tres cuatro semanas lo va a hacer mejor va a subir más y si no sube más dejará de serlo más fuerte y por lo tanto yo cogeré mi capital abandonaré ese índice o ese sector o esos valores y me iré a buscar lo que en este momento ha pasado a ser más fuerte ¿vale? no sé si me he explicado con esto os explico yo particularmente me apoyo en un indicador que se llama el RSC Mansfield el RSC Mansfield es un indicador que nos informa que nos ayuda a visualizar la fortaleza o debilidad de las cotizaciones de unos activos frente a otros a diferencia de la fuerza relativa comparada a normal el RSC Mansfield se calcula como la media de las últimas 52 semanas es decir vemos en el último año si es más o menos fuerte lo que haremos será utilizar el indicador RSC Mansfield para comparar valores acciones de empresas índices o sectores del mercado con el SP500 ya que es el índice rector es el índice de referencia a nivel bursátil todos miramos al SP500 cuando tenemos que valorar el mercado y de este modo podremos saber si un valor en estos momentos es más fuerte que el mercado global y por lo tanto es candidato a formar parte de nuestra cartera es decir si merece la pena que mi dinero esté ahora mismo en ese índice en ese sector o en ese valor ¿vale? ¿cómo veo esto? muy simple yo lo veo con la plataforma ProRealTime ¿vale? y aquí tenéis por ejemplo esto es el Nasdaq el Nasdaq 100 en gráfico semanal esto se mide en gráfico semanal porque como os he dicho el Mansfield que es este indicador de aquí mide 52 semanas entonces actualmente el Nasdaq tiene un Mansfield de 1,29 eso quiere decir que es más fuerte que el SP500 y si algo es más fuerte que el SP500 es merecedor de que yo deposite mi dinero en él ¿vale? ¿de acuerdo? ahora mismo el Nasdaq es más fuerte que el SP500 ¿cómo miro yo los índices más fuertes que el SP500 y los sectores económicos más fuertes que el SP500? en esta página web es bolsa.com es una página de un gestor de fondos español Ricardo González la página es de pago pero hay una versión demo hay una versión gratuita que nos permite ver lo que yo quiero ver qué es índices mundiales cuáles son a día de hoy más fuertes que el SP500 y aquí vemos que ahora mismo el SP500 siempre va a estar en cero porque todo lo comparamos con él ahora mismo vemos que el Nasdaq es más fuerte Dinamarca Jamaica creo que no está actualizado no hay mucho caso ¿vale? y luego vemos aquí Japón vemos por aquí Argentina vemos por aquí la bolsa de Subiza la bolsa de China es decir los que están en verde ahora mismo son más fuertes que el SP500 como veis hay muy pocos y el resto son más débiles que el SP500 Argentina por ejemplo tenemos por aquí a ver que encuentre México Mansfield negativo menos 1.39 tenemos Francia tenemos Perú menos 1.78 ¿qué valores Javier? son como porcentuales en México menos 1.39 significaría como 39% más débil que el SP500 no realmente no no es un porcentaje digamos que es una forma de medirlo ¿no? si nos vamos a ProRealTime ¿vale? lo que vemos es eso ¿no? si su fuerza relativa de las últimas 52 semanas está por debajo de cero es que es más débil que el SP si está por arriba es que es más fuerte que el SP cuanto más abajo pues mayor debilidad cuanto más arriba pues mayor fortaleza ¿vale? no sabría decir cuál es la unidad de medida pero ¿vale? ahí lo vemos por ejemplo España pues que ¿dónde está? me lo he dejado por aquí pues que es un desastre ¿no? ahora mismo es uno de los índices más débiles que hay en el mundo repito fuerza relativa ¿esto quiere decir que España no va a subir esta semana? no, claro que no de hecho España está subiendo mucho esta semana ¿o esto quiere decir que México ahora mismo? no, México puede subir perfectamente pero estadísticamente hablando en tendencia de fondo varias semanas o varios meses vista lo que mejor lo va a hacer es esto y ojo por ejemplo Japón lo vemos aquí ¿veis? viene claramente mejorando aquí está menos 0.64 en abril y viene menos 0.43 ¿veis como viene mejorando? ahora mismo está en más 0.13 o sea Japón es un índice muy fuerte ¿por qué? porque su Mansfield viene mejorando o sea no es sólo el que más fuerte sea sino el que más mejora en las últimas semanas en eso es lo que tenemos que fijar y lo mismo yo lo utilizo para buscar valores ¿por qué yo como os he mostrado he comprado valores de servicios sanitarios o de software? porque ahora mismo son los sectores más fuertes artículos de ocio ventas de por menor software hardware automóviles farmacéuticas biotecnológicas ¿lo veis? en cambio yo ahora no compraría ni petroleras ni bancos ni empresas de metalurgia ni aseguradoras ni industria ¿por qué? porque son sectores débiles son sectores que estadísticamente lo van a hacer peor en las próximas semanas o meses y a lo mejor llega un momento que no sé es un ejemplo el sector electricidad de repente dentro de tres semanas está en verde y digo ostras el sector electricidad viene mejorando mucho pues voy a buscar empresas del sector electricidad porque es un sector que lo está haciendo bien las últimas semanas y estadísticamente vendrá mejorando ¿entendéis? luego ya obviamente hay que irse al propio valor y buscar las empresas ¿vale? cada empresa es un mundo y hay empresas a lo mejor que ya han subido mucho y están muy disparadas o hay empresas que de el stop loss yo por mi forma de operar lo tendría que colocar demasiado lejos del precio y eso pues tampoco me interesa o sea hay muchos más factores ¿vale? yo estoy hablando de forma genérica hacia dónde debería ir mi dinero ¿vale? aquí podéis ver de forma genérica los once super sectores de Estados Unidos ¿vale? ¿cómo se están comportando? antes que te nos pases Javier te piden a cada rato el link el link de es bolsa donde ves los sectores y los de es bolsa os lo pongo por aquí también ¿vale? ese es el de sectores el que vas a pasar sí pero bueno una vez yo paso tú entras ahí y luego ya desde aquí desde índices puedes cambiar puedes guiarte ok exacto y me imagino a lo mejor que te hacen pues poner tu correo electrónico y tu nombre para crear una cuenta demo eso ya no lo recuerdo porque yo te lo hice hace muchísimo tiempo pero que es muy simple es muy sencillo ¿vale? ¿de acuerdo? ok sigamos perfecto y luego también veo que me habéis pedido el link de esto pero de esto yo no puedo pasar el link esto es una plataforma operativa esto es ProRealTime si ProRealTime es un graficador es un software de gráficos como el TradingView ¿no? lo que habría que investigar es si TradingView tiene este indicador y creo que no por eso por eso hasta donde yo sé no lo tiene por eso no lo he mostrado en TradingView si no lo hubiese mostrado ahí porque me imagino que habrá gente que lo conocerá más ¿vale? pero bueno eso ya es como cada uno lo quiera trabajar si lo tiene ah pues mira por aquí me apunta por el chat que si lo tiene yo no lo no lo sabía o sea que si lo tiene pues pues genial desde la propia página de TradingView por ejemplo aquí que está el SP500 habría que añadir el Mansfield no sé indicadores yo no yo no sé buscarlo o sea que eso ya yo no puedo ayudaros demasiado ¿vale? ¿de acuerdo? más o menos la idea bien pues en principio están las tres partes que quería comentar ¿no? sobre todo hacer mucho hincapié en los indicadores de market timing que creo que son fundamentales para seguir el desarrollo del mercado y como ya he repetido muchas veces estar del lado o de la opción estadísticamente más probable luego hemos tocado también la parte de coberturas ¿no? que un poco iban muy relacionadas y luego quería pues eso valorar eso ¿no? lo importante lo más fuerte lo más fuerte es el Nasdaq ¿qué es lo que mejor lo ha hecho en las últimas semanas meses? pues el Nasdaq quiero decir al final todo tiene relación sector tecnológico sector salud son los más fuertes ahora mismo sector eh consumo discrecional también está fuerte está recuperando mucha fuerza ¿vale? y por ahí un poco va mi mi filosofía de inversión ¿de acuerdo? si os parece si queréis que no sé que hagamos una ronda de preguntas de dudas lo que lo que consideréis yo por mi parte digamos la parte que quería comentar quería explicar ya está explicado bien muy bien Javier este estamos eh muy o sea gratamente impresionados por la manera en cómo tú ves los los mercados y cómo tú escoges el timing correcto ¿no? la verdad desconocía estos indicadores y y veo que te guías te guías muy bien en cuanto a tus compras por sectores en función de armar tu 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 portafolio ¿verdad? sí es que ya digo para mí o sea hay una filosofía la filosofía de que el primer referente digamos fue Stan Weinstein ¿no? el libro de cómo ganar dinero en mercados alcistas y bajistas que para mí es una obra maestra y ya lo decía al final nosotros lo que tenemos que hacer es invertir en lo mejor de lo mejor y claro dicho así ¿no? pues dice claro obviamente es lo que tenemos que hacer pero se refiere a las empresas más fuertes de los sectores más fuertes en este momento dentro de unas semanas unos meses serán otras pues cambiaremos nuestra cartera a las empresas más fuertes de los nuevos sectores más fuertes de ese momento y de esa forma siguiendo el market timing estamos posicionados como digo en lo mejor de lo mejor que ya digo dicho así suena muy fácil luego obviamente no es tan fácil claro está no es motivo del webinario Javier pero como como pones tú tus stop loss tienes alguna porcentaje fijo o te fijas sí te explico de entrada bueno hay dos claro como yo trabajo con distintas estrategias primera trabajo una estrategia que es esta o sea simplemente una estrategia una parte una pata de mi operativa es esta el cruce dorado que se llama en solamente sobre índice por ejemplo en el nasdaq os he dicho que iba alcista por qué porque la media de 50 días cruzó al alza la media de 200 días pues cuando eso pasa aquí el día 20 de mayo no me acuerdo cuando entré abro largos y al entrar al comprar automáticamente mi stop loss se sitúa al 8% del precio de entrada automáticamente da igual donde esté al 8% es un porcentaje fijo fijo en este en esta estrategia cruce dorado sí por ejemplo en el nasdaq para que la veáis ya que estoy os la enseño cruce dorado tal 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 bueno aquí tengo todos mis parámetros probar backtest y esta estrategia en el nasdaq desde 1986 acierta 13 veces falla 10 pero por cada euro que pierdo digamos gano 4 con 66 por lo tanto es muy rentable y esto utilizo lo mismo con el nasdaq os voy a poner el ejemplo si queréis para verlo con muy muy rentable muy sencilla claro claro es que es que eso es el trading la acaba de describir perfecto rentable rentabilidad y sencillez cuando nos complicamos demasiado pues eso se complica la cosa os voy a mostrar el sp500 para que veáis las estadísticas de ese sistema tan simple que son espectaculares te preguntan si las medias que utilizas son simples y no ponderadas y por qué no ponderadas son simples son básicamente porque si haces el esto que hago yo que es un backtest del sistema con medias simples el resultado histórico es mejor por esa sencilla razón mirad el sp500 15 ganadoras 5 perdedoras por cada euro que pierdo gano 7.25 10.000 dólares en 1978 serían hoy 251.329 por qué no voy a seguir esta estrategia vale y esta la aplico ya digo sp500 nasdaq el dow jones no porque no me gusta no me gusta por su tipo de ponderación para quien no lo sepa el dow jones tiene una ponderación por precio de las acciones no por capitalización bursátil javier perdona que que pasaría si si hay ya el cruce dorado que tú mencionas de aquí pero el resto de tus indicadores que nos has comentado esta noche no no lo apoyan igual entra no tiene nada que ver el cruce dorado va por una parte y única y exclusivamente funciona solo es un alma libre digamos no tiene nada que ver el cruce dorado es el cruce dorado y no me fijo en absolutamente nada más cuando se da el cruce entramos y ya está vale son digamos ya digo esto es una forma de no solo diversificar hablamos de la de diversificar no que es muy importante pues para mí también es muy importante diversificar en sistemas diversificar en estrategias que yo puedo estar con una estrategia posicionado alcista en el sp500 y con otra de mis estrategias posicionado posicionado bajista en el sp500 y hay una gente que dirá qué tontería no no es que cada estrategia va por un lado es el final de año o de tres años o de cinco años cada estrategia me da una rentabilidad es decir tienes varios portafolios correcto tengo como sería al principio cuatro portafolios diferentes ya este portafolio en particular el del cruce de medias sería uno solo y en este te fijas solo en esto correcto que eso es este portafolio es el 20% de mi cartera global este cruce de medias está preguntando funcionaría en intradía en gráficos menores de una hora 15 minutos yo no lo puedo recomendar porque no lo he probado entonces deciros algo que yo personalmente no he testeado en mis carnes ni he peleado con el mercado con ello no puedo decirlo la verdad lo siento no puedo contestar a esa a esa pregunta y ya que te has metido y te has liado con esto te preguntan que cuando cuando sales con la ganancia del cruce dorado salgo o cuando el stop loss del 8% salta o cuando el cruce de las medias se produce al revés vale por ejemplo en el nasdaq en el nasdaq hubiese comprado en abril de 2019 hubiese salido en abril de 2020 hubiese comprado aquí más o menos por ahí por poner una cifra en 7.400 y pico hubiese salido por aquí en 8.900 por decir unas cifras es que claro estoy redondeando pero vale otra de las preguntas otra de las preguntas Javier bueno entiendo yo que son filosofías de cómo tú operas claro al final tú compras los sectores más fuertes porque estadística las estadísticas te apoyan a que seguirán siendo fuertes correcto una de las preguntas del chávez por ejemplo por qué no compras mineras si son las más fuertes ahora dice dice la pregunta claro el problema de las mineras es que ahora claro son cosas diferentes o sea aquí ya me olvido el cruzo del lado me voy a las acciones ¿por qué no he comprado acciones del sector minería? porque ahora ahora que empiezo a comprar acciones las empresas del sector minería ya están muy caras se ha escapado el timing de las mineras entonces no voy a comprar empresas que ya se han escapado de mi precio objetivo ¿vale? ese es el motivo principal de no comprar mineras de que se han escapado ¿vale? por ejemplo no sé podría poner alguna alguna empresa bueno es que sería liarme demasiado puedo poner alguna empresa del sector minería oro que es el que mejor lo ha hecho con diferencia y veríamos y veríamos eso veríamos que pues eso que se han disparado muchísimo durante esta crisis ¿vale? otra de las preguntas es en el nuevamente en el cruce dorado te hubieras saltado antes el el stop en el SP500 y no no esperar al cruce puede ser puede ser que en el ejemplo que ha puesto hubiese saltado el stop loss antes sí puede ser o sea en este último concreto sí pero vamos que era un ejemplo para que vieseis para que entendieseis cuando sería el cierre ¿vale? la estadística bueno creo que la habéis visto todos muy clara ¿no? en el SP500 10.000 dólares se hubiesen convertido en 240 y pico mil siguiendo el cruce dorado en los últimos treinta y pico cuarenta años no sé cuánto era o sea que ¿por qué no puede pasar lo mismo en los próximos 40? pero ese backtesting no contempla el stop loss del 8% solo contempla cruce de medios no 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 si lo contempla ah si lo contempla y mira fijaros aquí en modificar ¿veis ahí? stop loss 8% ok pues cuando lo hacemos eh podríamos ver operación a operación y en cada operación eh bueno eso salta el stop loss al 8% esta es una de las cosas muy bonitas que tiene el pro real time y que no tiene trading view ¿no? que es básicamente analizar así de fácil claro a nivel de pues programación desde mi punto de vista es la plataforma la mejor plataforma que hay bueno hay una mejor aún pero que es de pago que es que es a mi broker es de pago necesitas un un proveedor de datos propio que puede costar fácilmente no sé dos mil dólares tres mil dólares anuales tres mil dólares anuales entonces claro para un pequeño inversor se complica la cosa ¿no? la plataforma está preguntando el nombre de la plataforma es pro real time eso es y es gratuita pero con datos de fin de día si ya quieres datos reales entonces ahí ya te toca pagar por la gente exacto yo yo utilizo la versión gratuita porque como veis que invierto en para medio y largo plazo que no la utilizo para para intradía y corto plazo no necesito nada más yo para operar a corto plazo que opero en índices y en forex en divisas opero en mt4 y bueno trabajo cómodo mencionaste que tenías microsoft en 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 tu portafolio entonces microsoft puedes poner un momento el gráfico ahí por real time entonces con microsoft tienes un stop loss fijo también de 8 por ciento no te explico el os explico el el stop loss de donde está microsoft en microsoft vale yo lo que tengo es bueno esto todo esto es una estrategia vale todos estos indicadores conforman una estrategia concreta y yo pongo el stop loss exactamente donde me dice este indicador que veis aquí es distancia media de 30 que se llama vale bueno es que sería enrollarme mucho pero siempre lo pongo esta distancia que marca un 8 y un 1 por cien más es decir es mi stop loss en microsoft está aún si no me equivoco del precio que entré a un 9 con 3 por cien siempre mi stop loss se mueve entre el 6 y el 11 por cien del precio de entrada según este indicador nunca entro en un valor que el stop loss tenga que estar más cerca del 6 por cien y nunca entro en un valor que el stop loss tenga que estar más lejos del 11 por cien si pasa eso mi sistema mi estrategia no se cumple y por lo tanto no voy a comprar una empresa que no cumpla con mi con mi sistema bueno ya te comprometeremos para la próxima que nos enseñes el sistema que está ahí en la pantalla claro que sí claro que sí bien chicos este vamos vamos terminando el webinario si es que no hay más preguntas por favor has hecho en el asdac la estrategia del cruce dorado si la he mostrado también si la mostró la mostraste primero si exacto es la primera que mostré en la grabación la podréis repasar sin problema cuando esté el vídeo ya preguntan cómo podrías cubrir tu cartera sin etf y sin cfds pues sin etf y sin cfds hombre te quedaría la opción de con futuros que no los recomiendo para cubrir una cartera y con con opciones que yo personalmente no opero con opciones por lo tanto claro yo te voy a decir que no recomiendo las opciones para cubrir una cartera pero si conoces las opciones y te gusta trabajar con ellas pues también es un un instrumento que si lo sabes controlar pues puede 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 ser útil no puede servir para para controlar para controlar la cartera vale te están pidiendo un webinario de stop loss bueno lo importante lo importante es que javier ya ya se vino con nosotros ya es parte de la casa y será de de convencerlo para que nos pueda ayudar en una próxima ocasión correcto yo encantado cuando queráis compartir un rato de mercados financieros encantado no y y me encanta que seas un apasionado por los mercados financieros veo que das muchos gobinarios he asistido a muchos de ellos este realmente derrochas y y traspasas esa esa energía y esa esa pasión por los mercados hacia todos nosotros estamos muy contentos con tu con tu exposición esta noche te agradecemos mucho nuevamente perdona la hora ya sé que es casi media noche allá en españa y valoramos doblemente eso mi estimado javier tus palabras finales entonces nada yo la verdad que muy agradecido por lo que por las palabras que me acabas de decir la verdad que que es verdad hoy justo sin ir más lejos el tema que no el tema de apasionado que comentas hoy justo esta mañana he puesto en twitter eh no confíe usted en aquellos que han encontrado ya la verdad confíen solamente en quienes siguen buscándola una frase de andré costolani no que creo que que el estos son los mercados financieros el seguir investigando el seguir trabajando el estudiarlos día a día y creo que es la mejor forma de de sacarles partido no que es el objetivo y entonces pues tengo suerte de tener de mi de mi pasión haber conseguido que sea mi profesión o sea que en eso me considero un afortunado y nada más espero que os haya gustado no el webinario que os haya sido útil muy agradecido por las palabras del chat y por el interés de la gente y aquí bueno os dejo mi correo electrónico página web y la cuenta de twitter para cualquier cosa que pueda echarles una mano pues estaré encantado gracias nuevamente javier a nombre de toda la comunidad de traders en américa latina y de españa también te agradecemos mucho y esperamos contar con tu presencia en alguna otra oportunidad también gracias a todos chicos tenemos webinario pasado mañana también estamos a full ya pasaré los detalles estén atentos gracias nuevamente feliz noche media noche en españa feliz tarde en américa gracias muchísimas gracias hasta luego bye bye un saludo un saludo